Bueno, en este caso las diversas animales vertebradas o silvestres. Hemos regresado con otro principio de biodiversidad. En ese momento se viene empezando las charlas que se van a dar. Y áreas protegidas. Son los representantes del Colegio Médico Veterinario quienes están dando ahora las charlas sobre tenencias. Nosotros como dueños o responsables de las mascotas también tenemos deberes. En las cuales al dar una adquisición o una tenencia de un animal, es responsabilidad de la persona, obviamente mayor de edad, que tenga capacidad obviamente para cumplir sobre todo el tema de la presentación de la tenencia responsable que vamos a explicar. Y también tiene partes legales. Luego también tenemos otra charla o otra parte muy importante que es sobre la tenencia de animales pero silvestres. Varios de ustedes saben que hay tráfico de animales y es muy importante detener este tipo de tráfico de caos que se presenta. Entonces acá venimos a presentar las problemáticas. Tenemos un conjunto de problemáticas en las cuales vemos que los perros y gatos callejeros es una principal. Luego también tenemos a las jaurías de perros que en varios distintos existen. Tenemos también a los animales silvestres. Tenemos también a personas adultas y niños también que son posibles personas en riesgo. También tenemos el caso de animales silvestres y otras más problemáticas que más adelante se va a explicar. Entre las cuales tenemos una que es la de la fonda silvestre que ya les comenté. Otra es la tenencia ilegal también. Y la otra es la tenencia responsable de animales en la entidad de compañía. Bueno, tenemos unas causas. ¿Cuáles son las causas de que haya este abandono y todo este problema de falta de tenencia responsable? Tenemos la falta de educación, del TRAC. TRAC significa tenerse responsable de animales de compañía. Luego tenemos también la falta de respeto entre ciudadanos, entre personas. Luego también tenemos la falta de ciudadanía, o sea, la falta de conocer los deberes como ciudadanos, como personas. Y luego también tenemos la falta de sensibilidad. Justamente hemos venido para hacer la sensibilización a ustedes. Luego también tenemos una causa, que es también la reproducción de animales excesiva. Que en este caso tenemos que una problemática es la gestación. La gestación entre los animales, a diferencia de nosotros, es muy corta, de meses. Un mes, dos meses en este caso. También tenemos que las crías entre los animales, no es como nosotros, que a veces no puede dar un hijo, dos hijos. Ellos, pues, en su mayoría pueden dar hasta seis, siete, ocho hijos, dependiendo del tamaño, de la especie del animal. Y también tenemos su rápida mayoría sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de los cuatro, cinco, seis meses, ya se pueden reproducir. Luego también tenemos a otra consecuencia, que son los canes vagabundos, ¿no? Canes vagabundos, canes de la calle, como se conoce, que son potencial de zoonosis. ¿Alguien sabe qué es zoonosis? ¿No? Las zoonosis son enfermedades de los animalitos, de nuestras mascotas, que nos transmiten a nosotros como personas. Y viceversa también. Luego también tenemos accidentes por moradura. Muchas veces han habido, tal vez ustedes han pasado como adultos, o hasta tal vez niños han tenido accidentes por moradura, fuertes, ¿no? Graves. También tenemos la contaminación ambiental, ¿no? Por las heces, ¿no? Que puede haber en el parque. Luego también tenemos el no bienestar animal, también que a veces las personas, ¿no? Pueden golpear, pueden ser muy abusivas con los animales. Y también tenemos la incomodidad que a veces producen los animales, ¿no? Sobre todo en este caso de los canes, a veces el tema de ladrillos o el tema de la huida que puede generar si es que uno vive en un condominio o en una zona cerrada. Bueno, luego tenemos otras causas más, ¿no? Por ejemplo, un entorno no saludable, ¿no? Tenemos solo la contaminación ambiental, el potencial de zoonosis, en este caso la rabia, accidentes por moradura, por agencia de canes vagabundos y tendencia ya de animales silvestres como animales de compañía. Y también tenemos desconocimiento, débil comunicación, desconocimiento y cumplimiento de las normas técnicas, de las normas sanitarias, de las normas de las leyes. Y débil compromiso de las autoridades, tanto el Estado, llámese municipalidad, Ministerio de Salud, gobierno central, ¿no? Y por último acá tenemos unas imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá hay una foto de un lugar donde aparece animales vagabundos. Abajo tenemos, ¿no? Muchas veces por desconocimiento uno le da besos a la mascota o a veces luego de tocar sus mascotas no se lavan las manos. Entonces hay que tener mucho cuidado. También tenemos el desconocimiento sobre las normas, sobre todo esta ley de régimen jurídico de canes, que es una ley ya que tiene casi 10 años y parece que nadie sabe, nadie desconoce, ¿no? En las cuales es importante el tema de las heces y también la presencia de los residuos sólidos, ¿no? Y acá tenemos una foto de accidentes por moradura. Bueno, vamos a hablar un poco del tráfico ilegal de fauna silvestre. Bueno, extraer un animal de su ambiente natural es como que nos robaran un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque el animalito, para que pueda ser domesticado en un entorno urbano, tiene que ser extraído cuando es cría, ¿ya? Vamos a hablar un poco de la tenencia ilegal de la fauna silvestre. Bueno, hay una ley, la ley forestal y de fauna silvestre, que comprar y vender de origen ilegal es un delito, ¿no? El cual puede ser sancionado con la cárcel y con el pago de multas. Bueno, tenemos las problemáticas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos un lorito, vemos pieles de animales, partes de animales, ¿no? Y ahí vemos los cachorritos que son extraídos de su hábitat natural para ser llevados a los hogares urbanos. Bueno, así es como se transportan las aves cuando son extraídas de la fauna silvestre. Así son envueltos los loritos, ¿no? Y traídos acá a la ciudad. Los animales, todos son crías, que han sido arrancados de sus madres para poder llegar a la ciudad y ser comercializados. Bueno, hay dos videos que yo les recomiendo ver, que es este, si compras eres cómplice, porque el que compra un animal silvestre de manera ilegal está financiando mafias criminales, porque no solo es la extracción del animal de su hábitat silvestre, sino también es la tala ilegal y la minería ilegal. Entonces, si nosotros estamos adquiriendo animalitos silvestres, que a veces, lamentablemente, ¿no? En algunos jirones, en algunas calles, hay personas inescrupulosas que van y te dicen, oye, ¿quieres un lorito? ¿No? ¿Quieres un monito? ¿Quieres esto? Si uno compra o adquiere esos animales, está financiando toda una mafia criminal en la Amazonia. Estas son las estadísticas del tráfico ilegal de fauna silvestre. Les explico. De 10 animales que son captados, solamente 9 mueren, ¿ya? Y de esos 9, de esos 1 que se logra captar, solamente el 10% se logra retener o fiscalizar. Y vemos que tan solo en el periodo 2000 a 2016, han habido cerca de 65.000 animales decomisados. Esto multiplica más o menos por 100 y son los animales que son extraídos de sus hábitats naturales. Es por ello que se están hablando de extinción de especies. Ahorita vamos a entrar al enfoque de salud pública. ¿No? Aquí se ve el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes que afectan al ser humano son de origen animal. ¿Quién no ha pasado por el COVID? ¿Quién no ha visto familiares morir por esta enfermedad? El coronavirus se estima que ha sido... que estaba presente en el pangolí y que luego el pangolí como hospedero intermediario, el murciélago como reservorio, ha sido el que ha transmitido al ser humano la enfermedad de SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno invade zonas, hábitats naturales, destruye el hábitat natural para poner su casa y que obviamente no lo hace uno, sino lo hace una inmobiliaria o lo hace otras personas antes que nosotros cuando vamos a comprar un inmueble, estamos acercándonos a las enfermedades zoonóticas. Estamos acercándonos a eso, ¿no? Vemos ahora que hay presencia de zorros en la molina. Es porque esas zonas, esos cerros, eran áreas naturales de esos zorros, que poco a poco el ser humano ha ido expandiéndose, expandiendo la ciudad e invadiendo hábitats naturales donde luego estos animales retoman sus hogares en un futuro. El tema de la influencia aviar que es altamente... es potencialmente zoonótico. Ya ha habido en Chile, ¿no? Ha habido un caso de influencia aviar en ser humano. Ha venido por las migraciones de aves silvestres desde el norte de Canadá a Estados Unidos con la influencia aviar y ha ido dejando. ¿Qué pasa? Cada año se destruyen humedales en la costa peruana. Al destruir humedales en la costa peruana y hacer inmuebles, ¿no? Alrededor de una laguna, lo que estamos haciendo es desplazando a los animales y hacinándolos en espacios pequeños. Al hacinarlos, el virus entra y sale, entra y sale, entra y sale de cada individuo, convirtiéndolo más patogénico y más mortal. Entonces, al hacerlo así, hemos visto episodios de bandadas de pelícanos morir, ¿no? Hemos visto episodios de lobos marinos morir y, ahora último, hace unos dos meses, un león en Huancayo ha muerto de influencia aviar, un mamífero terrestre. Les recuerdo que nosotros también somos mamíferos terrestres. Ya es la enfermedad zoonótica, se contagia del ave al ser humano, más no de humano a humano, pero se espera de que en unos meses más esto mute y el contagio ya sea de humano a humano. Vemos, por ejemplo, acá el tema de zoonosis, ¿no? Ardillas, marsupiales, murciélagos, roedores y sajinos, ¿no? El tema de contagio de diferentes casos de leptospirosis, ¿no? Ahorita con las lluvias, con los huaicos, hay que tener mucho cuidado a la hora de pisar cuerpos de agua porque puede hacer que haya leptospirosis. ¿Y qué cosa es? Es una enfermedad causada por una bacteria que, cuando uno tiene la piel dañada, ingresa por nuestro organismo y poco a poco va destruyendo nuestros riñones. No lo hace mañana, no lo hace la otra semana, lo hace de aquí a 40 o 60 años. Por eso que cuando uno llega anciano, dice, ¿por qué estoy mal si toda la vida me he cuidado? Bueno, estos son los casos notificados de la leptospirosis del 2011 al 2021 en la región Callao. En el 2021 ha habido seis casos confirmados. El tema de la situación de rabia en el Perú se lo voy a dejar a mi colega Jano. Bueno, la rabia en el Perú, la rabia es una enfermedad zoonótica, como les dije. La rabia es una enfermedad mortal que el tema de la prevención es solamente con una vacuna. No existe ninguna pastilla, no existe ningún tipo de droga que se haya para combatir esa enfermedad. Solamente existe la prevención, que es muy importante para combatir esta enfermedad. Esta enfermedad la encontramos en zonas como Puno y Arequipa, que son zonas donde sí hay casos de rabia. Hace un par de años una señora murió de rabia por una mordedura de una mascota, de un perro. Entonces, esta enfermedad está presente en el país. Los murciélagos también transmiten rabia por la mordedura. Uno mucho viaja, ahora está en boga mucho el tema del turismo vivencial. Entonces, hay mucho contacto. Entonces, el tema de este es la prevención. Acá, como ven, en Arequipa y en Puno y en Cusco, hay los casos. Se han reportado hasta en el 2021, hay 57 casos de rabia. Son 57 casos. Muchos de estos han sido prevenidos por vacunas. Pero basta que hay una persona que no vacuna a su mascota, o sea irresponsable a sufrir un accidente de mordedura. Para no vacunarse, esto puede convertirse en un brote y esto puede convertirse en una pandemia. Acá tenemos en las zonas justo de Arequipa, donde hay rabia canina, en las mascotas. Tenemos que hay perros vagos en la calle, perros vagabundos. Tenemos animales ferales, que son animales que viven en las afueras de las ciudades. Son animales prácticamente, pues son perros salvajes, son mascotas, pero son perros que son salvajes, que desde que han nacido no han tenido contacto con personas, entonces son prácticamente salvajes. Luego también tenemos perros en mercados, por el tema de los alimentos, de la comida. Y también perros en zonas, perros en zonas fuera o zonas más rurales. Y por último, en el año 94, se registró en Lima, rabia humana en la jurisdicción del centro de salud, sequicentenario, que fueron los últimos casos en cáncer registrados. Pero esto es una información en el Callao. Miren, el Callao está cerca acá, está muy cerca. Solamente han pasado un poco de 20 años y en cualquier momento puede volver esta enfermedad con fuerza, sobre todo justamente ahora que estamos acá con las mascotas. Es muy importante el tema de la prevención, de la vacunación antirrábica con las mascotas. Entonces, el principal foco de contagio de esta enfermedad son los accidentes por mordedura. En este caso, es bueno vacunar tanto al animal para prevención y a la persona después de que le pase un accidente por mordedura, ir a vacunarse. Acá tenemos una casuística, justamente del Callao que nos ha podido compartir, que en el año 2015, 3.372 accidentes por mordedura, y se ha ido manteniendo, y en el 2019 aumentó hasta 5.000, y en el 2020, por la pandemia que vino, bajó. Y este año probablemente, ya que ya se han liberado muchas restricciones, va a ir aumentando, ¿no? Este año ya, el año pasado, solamente en Lima Sur han habido como 3.000 casos. Falta las demás zonas de Lima, que sumando fácil, le hacen unos 10.000 casos hasta ahora. Entonces acá siempre ponemos imágenes, porque es la forma más visual de sensibilizar a las personas, de que tomen esto en serio, sobre todo en niños que a veces son los más perjudicados, ¿no? Y también tenemos un tema de parásitos que mi compañero de acá les va a explicar. Bueno, los parásitos también es un problema para el tema de las enfermedades zoonóticas. Tenemos la toxoplasmosis, miren cómo es el ciclo de contagio, ¿no? El gatito de feca pone los huevitos, viene el ratón, que es un hospedero intermediario, y crece a tenia, ¿no? Y bueno, acá de manera accidental, en el caso rural, viene el cerdo, y en el caso urbano, cuando viene un perrito de feca, o un gatito, en este caso un gato de feca, no recogemos la feca, viene un niño, cuando se echa en esa zona, se está llevando la boca, los huevitos de los parásitos, y que luego va a desarrollar centenia. Por eso es que los veterinarios recomendamos no besar en la boca a los perritos, porque los perritos cuando se acicalan, se acicalan todo, todo, hasta el ano, ¿no? Y, este, sus aparatos reproductores, y podrían contagiarnos, ¿no? De esa enfermedad. Por eso que se recomienda, ¿no? Desparasitar cada tres meses, aunque el Minza, en un estudio que realizó, vio que el día 28 de la desparasitación, ya se estaban formando huevitos. Entonces, lo recomendable es desparasitar una vez al mes, como mínimo. Este es el caso de la Toxócara, que es otro parásito, y miren la presencia en los parques muestreados del Callao. Vemos que en Bellavista, de 21 parques que se muestreados, 10 parques estaban contaminados. ¿Qué ocurrió con los otros parques? Eran parques que en esos momentos no estaban cuidados y no había gras. ¿Qué ocurre? Que estos huevos se esconden en lugares con sombra y con humedad. ¿Y dónde hay sombra y humedad? Donde hay gras. Entonces, siempre es bueno recoger las heces de los animales y desparasitar una vez al mes los animalitos, ¿ya? Por ejemplo, en el tema de la... Por ejemplo, acá vemos... Por ejemplo, acá vemos de los parques bien conservados, de 11 parques, el 100% resultó positivo huevos de Toxócara, ¿no? Y de los que estaban mal conservados, como le vuelvo a repetir, sin gras y sin zona de sombra, obviamente solamente el 6% tenía presencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que nuestro alcalde descuide nuestros parques? No. Significa que desparasitemos nuestras mascotas una vez al mes y que recogemos las heces de los parques cada vez que nuestros animalitos hacen su deposición. Por ejemplo, este es este... Bueno, acá se estratificó en niveles, ¿no? Nivel 1, como el tema de la punta, que está bien conservado, ¿no? El 100% de parques salieron positivos. Y en el nivel 4, como el Carmela Levo, donde estaba mal conservado, había un 40%. O sea, igual hay persistencia, sea cual sea el estrato social de huevitos de parásitos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos como comisión? Establecer un cambio de actitudes y prácticas saludables. O sea, tenemos que tener un compromiso, no solo de parte de los veterinarios, sino también de parte de la población, de la sociedad, ¿sí? Este... También un compromiso por parte de nuestras autoridades. Pero, ¿quién elige a nuestras autoridades? Nosotros, ¿no? ¿Quiénes? Este... Las autoridades están a nuestro servicio. Por eso nosotros les pagamos su sueldo mensual. Entonces, si una autoridad no cumple su labor, como ciudadano podemos exigirlos. ¿Ya? Bueno, esto es en materia de educación, que existe la Política Nacional de Educación Ambiental, que es un decreto supremo. Ya venció el año pasado, pero se está elaborando uno nuevo. Y está la guía de tenencia responsable del MINSA, que es este... Ya tiene su tiempito. Y está, este... Dispuesto para todo colegio. También, si ustedes tienen hijos que van al colegio, tienen sobrinos que van al colegio, pueden exigirle a sus colegios que le enseñen a sus hijos sobre estas dos materias. ¿No? Entonces, ¿tenemos componentes ambientales? Los tenemos. Educación en salud, educación en cambio climático, educación en biodiversidad, educación en gestión de riesgos y desastres. Entonces, extraer animales de sus áreas naturales, estamos trayendo enfermedades nuevas, que lo vamos a contagiar. Si no cuidamos bien a nuestras mascotas, estamos contagiándonos y creando nuevas epidemias. Es como así se forman las epidemias, señores. A veces, de la noche a la mañana aparece una epidemia que mata a todo el mundo y la gente, como no entiende la causa, cree que ha sido inventado. Pero no. La causa somos nosotros mismos que creamos las enfermedades y nosotros mismos nos generamos un problema adicional. El tema también del cambio climático. Ahorita estamos sintiendo mucho calor cuando ya debíamos sentir frío. ¿No? Entonces, ¿el calentamiento global existe? Claro que existe y lo estamos sintiendo. ¿No? Entonces, bueno, estos son los componentes ambientales, que es desarrollar acciones en prevención de enfermedades. Como mencionó mi colega Hammer, cuando uno es mordido por un perro desconocido que no sabe si fue o no vacunado, es mejor vacunarse contra la rabia. Ahora ya no duele porque es un pinchazo en el brazo, antes era acá en el ombligo. ¿No? Y, este, los niños, ¿no? Ahorita nosotros estamos trabajando con las UGELES y con las direcciones regionales de educación en lo que corresponde a la judiricción departamental de Lima, que es Callao, Lima Metropolitana y la Lima Región. ¿No? Y, bueno, acá hay una guía sanitaria sobre tenencia responsable. Este es el depósito legal de lo que le acabo de mencionar del MINSA. Y, bueno, existen diversos materiales de difusión que actualmente el CERFOR está diciendo no toquen aves muertas en las playas porque al tocar el ave muerta probablemente tiene influencia aviar. Ya sabemos que es sonótico. Entonces, si nosotros vamos a apoyar, nos vamos a enfermar. Entonces, es mejor dejar que los especialistas de CERFOR se acerquen a tomar acciones sobre el ave. ¿No? Y, bueno, la educación enfocada a los niños es el camino más adecuado de lo que nosotros ahorita venimos trabajando en las UGELES, ¿no? Porque los niños van a ser las futuras autoridades. Es más, el futuro no está en los niños, es el presente en los niños. Porque si no trabajamos ahora con ellos, en el futuro, ellos van a ser lo que van a gobernar, lo que van a tomar acciones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. Amigos y seguidores del CAMPE, esta ha sido la charla sobre tenencia responsable que se ha dado aquí en el Parque de la Exposición por parte de la Comisión de Salud Pública del Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima. Vamos a regresar en breve con más información.